Una recepción paralela da la bienvenida a los alojados por la cadena estadounidense. La plantilla de este hotel bilbaíno se ha sumado a la fiebre musical con este vídeo para promocionarse a través de las redes sociales. ¿Pero qué hacéis aquí? Que son los premios de la MTV. La gente se ha vuelto loca. Tira para allá, tira para allá. Tiene un calado a nivel local y luego también las redes sociales son un escaparate que no tiene límites de geografía. Las redes sociales te pueden estar viendo mañana de China o de Argentina.